Paola Rojas atravesó duros momentos en 2018 tras enterarse de una supuesta infidelidad por parte de su exeposo, Zague, quien le envió un erótico video a otra mujer en el que le presumía su miembro erecto, y que salió a la luz provocando un gran escándalo. La periodista decidió divorciarse y desde ese momento ha estado trabajando muy duro en su recuperación, además de que el trabajo y sus hijos la mantienen siempre ocupada. En esta ocasión, Paola dejó ver un lado íntimo que no había mostrado antes, pues uno de sus compañeros de producción la cachó con los pantalones abajo y la periodista compartió el momento. No obstante, no todo es como parece, pues si bien es cierto que cacharon a Paola con los pantalones abajo, la periodista ya tenía puesto un vestido encima y explicó que todas las mañanas llega con otra ropa y se arregla para el noticiero. Aquí te dejamos la sensual grabación, porque aunque tenía puesto un vestido, dejó al descubierto sus torneadas piernas. Los comentarios por parte de sus admiradores no se hicieron esperar y la mayoría de ellos la elogió por su belleza y clase a pesar de que era un momento bastante íntimo. Es un hecho que Paola ya pasó el trago amargo y ahora está disfrutando su vida como soltera al máximo. ¿Qué opinas de este secretito de Paola Rojas? Con información del Instagram de Paola Rojas y el NN Fotografías propiedad de Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments.